Hola aves, espero que estén listos porque el día de hoy vamos a viajar en el tiempo otra vez a los 70s y a los 50s, ya se dieron cuenta haremos el unboxing de dos figuras de Back to the Future y Back to the Future 2, así que antes de empezar dale like al video y suscríbete para que puedas ver más videos como este, yo soy Edu y esto es Distrito Max. Distrito Max al inicio de la película, el guar fue acompañado con la canción de Power of Love, una canción súper temática de los 80s, están respetando tanto los tenis como el pantalón de mezclilla y la chaqueta de mezclilla, veanlo, está padrísimo, viene con su respectivo cambio de cara, bueno de cabeza más bien. Bueno ya le cambiamos la cara amigos, tiene la cara de espantado, tal y como se vio en la película, veanlo cuando ve que se está desapareciendo su mano, viene con otro cambio de manos también de hecho, es un cambio con una mano de agarre, para lo que sea la mano izquierda, y para la mano derecha un detallazo que le pusieron que es la plumilla, veanla, está padrísima la verdad. Otro detalle que le pusieron aquí es justamente el reloj en esta mano, vean definitivamente nos están poniendo muchísimo esmero en estas figuras, vamos a volver a ponerle su cabeza inicial porque no pasa que sea tan espantado este Martin. Nos viene también con los Wallmanx, todos los que estuvimos en época de los 80s y principios de los 2000 pues nos tocó ver justamente los Wallmanx con lo que es la tecnología anti-choques todo, me acuerdo, y tenían su alerta de que si se le acababan las pilas empezabas a escuchar una canción en un idioma cetáceo, así como de uuuuuh. Vamos a ponerle sus Wallmanx aquí a nuestro Martin McFly, o ahí, su guitarra también, la verdad no sé qué modelo de guitarra es esta, sí se dio a conocer en su momento, pero no recuerdo cuál era, tiene aquí los tornillitos de la misma, las acústicas, las acústicas, las cuerdas, perdón, estas para poder ajustarla, el famosísimo volante que recibe cuando está con la mismísima Jenny, el volante de Salven la Torre, los que son más fanáticos y con buena memoria recordarán que en este mismo volante Jenny le apuntó su número, ¿y qué creen? Bien, pues aquí viene su número marcado, chéquense esto, tiene que sacar obviamente la figura para que la puedan ver, ahí ya lo están viendo en la pantalla justamente, y otra cosa que nos encantó y nos impresionó muchísimo fue que viene también con la foto de Martin McFly, de Martin McFly y de su familia, pero esta foto ya nada más queda Marty porque era el menor, ya desaparecieron tanto su hermano como su hermana, está chiquita la foto pero está padrísimo la verdad, un gran detalle que le estuvieron poniendo. Muy bien, vamos a pasarnos a Back to the Future 2, vamos a poner aquí a Marty, y tenemos a nuestro queridísimo Doc, Doc, interpretado por Christopher Love, recuerden que ya lo van a poder ver a este personaje en la serie de El Mandaloriano, a partir de la tercera temporada, esperamos que no tarden mucho, y empezamos desde los pies, porque la verdad están bien padres sus pies, son unos pies súper tecnológicos, muy adelantados para nuestra época, tienen como antena wifi acá, está padrísimo esto, las agujetas, todo bien marcado, su pantalón tiene como dinosaurios aquí, y su gabardina, viene con dos cambios de cabezas, el primero pues sería la típica cabeza, con la que lo vimos al final de Back to the Future y al principio de la 2, que es los lentes, la segunda es una cabeza de impresión, como cuando dice, ¡Santo Ciencio! Una frase muy enigmática de estas películas, y la tercera cabeza, que es la que más me gustó, es esta que está como sonriendo, es la que más me gustó, porque es muy característica de este actor, también está muy bien hecha la figura, véanla por la parte de atrás, tiene hasta las costuras hechas, marcadas, su playera hawaiana, y no sé si se alcanza a ver, pero trae la corbata transparente, recuerden que en el futuro está de moda o traer corbatas transparentes, o traer dos corbatas, como lo pudimos ver con Martin McFly, igual que él, nos viene con dos cambios de manos, es el primero, perdón, con un par de manos extra más bien, dos cambios de manos, y esta es la segunda mano, son manos de agarre, estas están abiertas, tiene dos relojes, uno y dos, chequenos ahí, ¡Santo Ciencio! Nos viene con el mítico periódico, en el cual vemos que es arrestado el hijo de Martin McFly, por haber entrado hacia el banco, si no más recuerdo, aquella fecha de octubre del 2015, su comunicador, yo me imagino que no tenía ni idea de que ya para el 2015 sería el Android, aquí nos está poniendo su teléfono de ese entonces, y ya por último, un gran detalle que le pusieron, son el dinero de emergencia, y en el que con lo que sería su maletín, Emerging Cash o efectivo de emergencia, y numerado por todos los años, hubo mucha polémica por cómo había conseguido tanto dinero, dato que en los cómics nos pudieron responder, pues él viajó al pasado a comprar el primer cómic de Superman, el Action Gear, Action... Action Man, si no me equivoco, no sé, Action Man, y él lo revendió para poder conseguir el dinero de emergencia, cosa que pues obviamente está, pues ahí un poquito paradójico, lo que él decía del Doc. Y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, vamos a poner aquí a nuestro Doc con el dinero, míramelo por favor. Eso es todo por el día de hoy amigos, espero que les haya gustado el video, dale like si te gustó el video, y también comenta cuál es tu película favorita de Back to the Future, o precisamente de estos dos actores. También recuerda que si te gustó, ya sea a Michael, ya sea a Martin McFly, o si te gustó al Doc, los puedes adquirir en Distrito Max, tenemos promoción con Cuesca actualmente, y también tenemos la promoción de que puedes pagar hasta 18 pagos fijos, pagos mensuales, obviamente. Dale like a nuestras redes sociales, te contamos con Facebook, te contamos con TikTok, contamos con Instagram, ¿y con cuál más Marte? Con Twitch. Ya contamos con Twitch, y recuerda que todos nuestros viernes de live son en punto de 2 de la tarde en nuestras redes sociales. Yo soy Edu, y nos vemos en la próxima.